Y gran cantidad de maquinaria para la extracción de agregados fue inmovilizada en los alrededores de Sicaya, donde en escrupulosos extraían sin permiso el material. Operaban al margen de la ley, extrayendo material agregado a diestra y siniestra de diferentes parajes en el distrito de Sicaya y Orcotuna, pero nada les hizo suponer a estas personas que su ilícita actividad llegaría a su fin, tras un operativo organizado entre la Fiscalía del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Policía de Turismo y Protección del Ambiente. Bien, nosotros en representación del Gobierno Regional, en representación del Director Regional de la Dirección Regional de Energía y Minas, estamos actuando de acuerdo al Decreto Legislativo 1100, la cual faculta a la Fiscalía, a la Policía y al Gobierno Regional para hacer este tipo de intervenciones a todas las mineras informales que están extrayendo materiales en forma ilegal, a las mineras artesanales no metálicas. Los parajes donde se venía extrayendo y procesando el material agregado eran Aichala, Yanayacu y San Antonio. En estos lugares se incautaron diversas maquinarias desde volquetes y cargadores frontales, siendo derivados al almacén del Gobierno Regional. Se van a decomisar máquinas, instrumentos de trabajo, así como el personal respectivo, a efectos de que luego continúe con un procedimiento administrativo y luego si amerita una denuncia penal. De otro lado, se detuvo a los responsables de esta extracción ilegal. Se trata de Jesús Quispichucos, dueño del terreno donde se ubicó esta máquina chancadora, y a la señora Carmen Rosa Valle Arroyo, arrendataria y principal responsable de este acto ilícito. Ella, junto a sus trabajadores, fueron puestos a disposición de la Policía para las diligencias correspondientes. Bien, ellos aparte de tener la multa, las sanciones respectivas que amerita a ello, viene a ser el valor de los agregados que han sacado en el tiempo transcurrido, valorizado y de acuerdo a ello un peritaje para que ellos puedan hacer la devolución, los pagos respectivos al Estado. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, pues según el representante de la Dirección de Energía y Minas, Luis Loaiza Chalco, aún existen un aproximado de 100 empresas informales que operan de esta forma en toda la región, vulnerando literalmente a las autoridades competentes.